Taichung no solo se prepara para acoger la Feria Nacional de Ciencia que se celebra anualmente, sino que también está mostrando desde las aulas algunas de las maneras más divertidas de usar la tecnología más avanzada. Según explicó Huang Shuli, profesora de la escuela primaria Fu Chuen, de una manera sencilla pero a la vez inteligente, los estudiantes pueden sustituir los caros microscopios por tabletas y teléfonos móviles. Huang señaló que a través de unos tornillos se puede ajustar el enfoque de una lente convexa. A través de las funciones del teléfono móvil o tableta, el estudiante puede ver con claridad los microorganismos. Durante la presentación se pudieron ver también unos pequeños barcos a control remoto creados con una impresora 3D, moldeo por vacío y con la cubierta hecha a base de grabado por láser. Ahora las escuelas de primaria de Taiwán pueden tener acceso a toda esta tecnología como parte de un nuevo proyecto que se llama Constructores de Educación y Centros de Tecnología. Estas son algunas de las tecnologías que se expondrán en la Feria Científica de este año, donde se presentarán 394 trabajos, seleccionados de entre un total de 12.000 proyectos. El evento científico se celebrará en la ciudad de Taichung entre el 23 y 29 de julio.